Música 319 preadjudicaciones fueron asignadas a familias del sector de Mata Redonda en el municipio Girardot que beneficiarán primordialmente a las afectadas por el lago y alquiladas. Estamos un grupo de propietarios de Mata Redonda, inquilinos y ocupantes de Buena Fe dándole las gracias al gobernador Tarek Alexamí y al general Ramón Viña por ayudarnos a los urbanismos que nos están dando para preadjudicación en los sitios de Corinza, Turmero y en la calle Paez, en la residencia de Araguanay. Queremos dar especiales gracias al gobernador Tarek Alexamí, al general Ramón Viña porque después de mucho tiempo le han dado una respuesta a las expectativas de los habitantes de esta zona que tenemos tanto tiempo sufriendo las calamidades de perder nuestra calidad de vida. Principalmente queremos darle las gracias al ciudadano gobernador Tarek Alexamí porque ha cumplido el legado del comandante Hugo Rafael Chávez Fría de que todo ser humano se merece una vivienda digna a través de él darle el agradecimiento al general Viña porque ha sido como puente para ofrecernos una vivienda ofrecernos una solución habitacional a todos los que estamos viviendo calamidades aquí en Mata Redonda y La Punta. Un lote de más de 200 familias no fueron incluidas en esta oportunidad sin embargo recibirán respuestas para ser beneficiadas con viviendas. Gracias.